¡Bienvenidos a la Costa Brava! Estamos en el Cabo de Creus, o en el Cab de Creus, que es la zona más oriental de toda la península ibérica. Y hace bastante viento siempre, como ahora. ¡Bienvenidos a la Costa Brava! Que queda al lado del pueblo de Cadaqués. Fue donde residió Daní. Él se movía hasta esta zona y en estas piedras sacaban su inspiración para sus cuadros. Las malformaciones de humanos, caras, narices grandes, todas esas prácticas en su pintura las cogió de esta zona. Formación Dalaliana. Daliliana. Dalaliliana. Justo aquí detrás está la Casa de Dalil. La entrada a la Casa Museo cuesta 12 euros para la gente general y 8 euros reducida para jubilados y estudiantes. No vamos a entrar porque, primero, somos ratas y no pagamos nada. Y segundo, nos parece bastante cara para, simplemente, la Casa de Dalil. Habrá cosas originales, pero una casa por 12 euros. No vamos a entrar porque, primero, somos ratas y no pagamos nada. ¿Quién no pagamos nada. Hola, una de las paradas que queríamos hacer en estas vacaciones era venir a Empuria, es una ciudad griega y romana nos han dado la audioguía gratuita, un mapa y lo mejor de todo, que dejan entrar a Cusco y le puede estar dentro con nosotros mientras lo vemos Ahora estamos en la parte griega de la antigua ciudad de Empurias los griegos estuvieron aquí desde el siglo VI a.C. más o menos hasta el siglo I a.C. todo lo que veis por aquí son restos griegos pero ante toda la ruta hay audioguía que está muy bien, te lo explica todo bastante claro y es ameno ya estamos terminando la visita a la antigua ciudad de Empurias se nos ha hecho de noche y todo y muy recomendable sí, por 4,50 menores de 25 y por 5,50 mayores de 25 como yo está muy bien, la verdad que pasas aquí casi una hora y media alta dos horas o así estás y primero se ve la antigua ciudad griega y luego se ve la ciudad romana y te explica cómo convivieron en el tiempo te explica también un poco de la historia en el momento las diferentes instancias además cada uno a su velocidad que también está... sí, con audioguía además una audioguía que hasta hace ruidos y pone... pero le pone entusiasmo la audioguía, bueno que no te duerme un like a sensación connecto esteıldıanc la provincia Facebook Instagram Instagram YouTube la mañana ha llegado nos gustó tanto la ciudad griega y romana de ayer que nos hemos venido a ver otras ruinas de un poblado ibero que está a 30 minutos de la anterior pondremos toda la información para visitar ambas ciudades que está muy guay bueno esto no lo sabemos en realidad estará guay seguramente pues nada vamos a ver las ciudades y verás si me buscó el álbum y los Pues ya hemos terminado la visita al poblado íbero y está muy bien como complemento a la visita de la ciudad de Ampuria. Se explica muy bien la relación que había entre los diferentes pueblos, vamos, está bastante bien. Son 3 euros para menores de 25 y 4 para mayores, así que el precio también muy asequible. Así que nada, si tenéis tiempo, después de visitar Ampuria o antes, da igual, venir a la ciudad cibera de Ulstret. ¡Nos vamos a Girona! Y para los que seáis fans de Juego de Tronos tendréis sorpresas allí. Ya hemos llegado a Girona. Ahora vamos a recorrer la ciudad, los puentes, las escaleras, la catedral y os mostraremos todas las ubicaciones del Juego de Tronos y muchas más cosas. Así que nada, vamos a ver la ciudad. ¡Gracias! 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 Y esta es la ubicación donde se rodó la famosa entrada del hermano Lanningster entrando a la ciudad de Desembarco del Rey victorioso con las tropas de Tyrone. De otras tomas, aquí se rodó la famosa Camino de la Vergüenza de la Reina Margarida. ¡Vergüenza! 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 Ahora vamos a seguir los pasos de Aria, gran protagonista del rodaje en Girona. Esto es uno de los lugares donde Aria corre por el vuelo huyendo de la chica huérfana que quiere asesinarla. Aquí es donde Aria dio la obra de teatro donde descubrió qué le pasó a su familia en Desembarco del Rey. Cuando descubrió que... Y aquí es donde finalmente Aria es apuñalada por una niña y se tira por el puente para salvar su vida. El día que hemos venido a Girona nos hemos acercado a la heladería de los hermanos Roca, los del restaurante, los famosos restaurantes, y hemos comprado un panet que sería un helado con pan dentro en la tostadora tipo gofre. Así que vamos a ver qué rico está con los famosos petacetas de Joan Roca. ¿Qué, Rocío? ¿Te gusta? No. Vale, al final sí que me gustó. No estaba tan malo como al principio. Le vas cogiendo el truco. ¿Por qué no te gusta? Está caliente y frío. Bueno, eso consiste, ¿no? Los petacetas no petan. Al final sí que petaba. Hemos elegido... ¿Qué era el sabor? Violeta con coco. Violeta con coco. Seaba violeta y seaba coco. Los petacetas no petan, está frío y está caliente. Y ya está. Gracias.